Damas y caballeros, como pueden ver en el título de este video, así es, me arrepiento de comprar esta arma. Te preguntarás, Wara, ¿qué arma? Ya te muestro a continuación. Ok, dentro del juego, en el apartado de tiendas, justamente en el apartado de caja fuerte, ok. Últimamente, Cobb Mobile ha metido armas con temática muy similar a Warzone. ¿Cómo, a qué me refiero con esto? Me refiero a que son armas que vienen incorporados con skins de mirillas. Yo creo que vamos alrededor de tres armas, salió una M16, esta AGR, y hace tiempo atrás, no recuerdo bien cuál arma fue, pero también hicimos un video de esto. Donde, bueno, hemos sacado estas armas, las hemos utilizado, obviamente, con la mirilla, porque queremos ver cómo es. Y es simplemente dolor de huevos, amigo, no te lo puedo creer. Me propuse de llegar con esta arma a ganar una partida y quedar en mi pi. No sabes lo que me ha matado utilizando esta arma, amigo, es increíble. Recordemos que es un AGR, es un subfusil. Yo sé que parece bastante un fusil de asalto, pero no, es en realidad un subfusil, como pueden ver. Y la mirilla, pues, es una mirilla táctica 3, así que es un sumo horrible. Y es un poquito low IQ, ¿no? Colocarle una mirilla muy grande a un subfusil, que obviamente es algo para cortas y medianas distancias. Y aquí está el gran problema de esto. De yo querer tratar de rifarme una partida con esta mierda, conociendo que hay gente amante de la DRH y de armas que me matan de 3 tiritos. Ok, no me crees que la arma sea tan mala, no me crees. Vamos al campo de entrenamiento, ¿va? Ok, esta es la mirilla, por ende. O sea, es un fusil y la mirilla es muy elevada. Ok, bueno, no pasa nada, se puede controlar. Te voy a mostrar el recoil del arma. Ojo que tengo una clase que da bastante precisión. Voy a dejar el sudar quieto, para que no salga el giroscopio. Y vean, voy a dejarlo allí. Y vean hasta dónde se le va esto. Solo estoy tocando el juego. No estoy haciendo nada más. Voy a hacerla acá, ¿ok? La mirilla en el medio. Voy solamente a tocar el botón de disparo sin mover la pantalla. Y... Ahora, bueno, güera, se puede controlar. Sí, claro, pero estos son bots que no se mueven. Y es un subfusil, que tienes 40 balas. De cerquita matas bien, pero a largas distancias y hay gente con un headlitch, bueno, aquí comenzamos a tamalear bastante feo. Pero yo creo que es mejor que lo puedan ver a continuación. Porque, ya saben, partidas en mi cuenta, rango legendario, gente muy insana. Al menos las risas no van a faltar. O los corajos. Así que nada, disfruten o desgusten de mi sufrimiento a continuación. Porque no sabes las partidas que me aventé con esta arma. Oh, Dios mío santo. Ah, ríanse conmigo o muéranse como quieran. Ya no sé. Vamos allá a ver las partidas. Y si ustedes son precoces igual que yo, recuerden que pueden declarar sus copoings en la mejor tienda en la Precoz Store. Precios muy accesibles y baratos. Te dejaré el link de los grupos de WhatsApp para que te unas y realices tu compra. La misión va a ser quedar en mi pi. Porque, mira, todos van a ir con sus metas. Y yo humiblemente con esta jera, con herida toda rancia. Es el chiste, ¿no? Vamos a ver. Si yo quedo en mi pi, yo, la verdad, soy un hombre feliz. ¿Eh? No te lo voy a mentir. Vamos a ver. Hacemos esta jugada así, javi. Vamos a ver aquí el chiste. ¡Chin-Chin, mech! ¡Cállame! Va a estar complicado, ¿eh? ¿Vieron esa kill? Va a estar las partidas que digo. ¡Oh, my God! ¡Qué bot! ¡Qué buena granada, cabrón! ¡Bot! ¡Fácil! ¡Fácil! ¡Fácil, ves! ¡Fácil llevarme! ¡No, mentira! Me estoy... Me está costando un huevo, ¿eh? Se nota clarísimo, loco. No, es de Dios mirar ahí. ¡Ah! ¡Fácil! Hermano, la verdad, no sé qué estoy haciendo, ¿eh? Esta partida va a ser un dolor muy grande de cabeza, ¿eh? ¡Vámonos al next! La misión es caer en MP, gente, ¿va? ¡Es horrible! ¡Incredible! ¡Fácil! ¡Relodando! ¡No fácil! ¡Fácil, papá! ¡Fácil! ¡Fácil! ¡Fácil, papá, fácil! ¡Fácil, papi! ¡Fácil, fácil! ¡Fácil! ¡Fácil! Es imposible loco ¿Qué? Me mato como que puede ser Yo te saqué de ser el primero Algún día tenderte eso Pero van 5 años que juego contra Y sigo sin entenderlo Estoy jugando al 1% de nivel de war Literalmente Papi, no se que hacer la verdad No tengo ni puta idea que hacer Y lo mas sorprendente Lo mas sorprendente es que quedé mi pi Con 2 bajas Quitaré la mira La mirilla creo que es normal ¿No? El chiste del video de usar la mirilla Bueno, la verdad No tengo ni puta idea Como quedé mi pi Pero bueno, lo logré Pero no gané Así que no me sirve Mira Fade to win Mira Fade to win Si bro Para un BR Lover puede que si Para un MJ Lover lo dudo mucho La verdad ¡Crenade! Venga, venga, venga Todos son points Todos son... Es que te ganan una MAG 10 a larga Mira, mira, mira Que sentido es ese huevon Como que te ganan una puta MAG 10 a larga distancia Bueno, tocó No, te lo juro No tiene sentido lo mala que es Es que no matas ni de caer ni apuntando con el arma ¡No va Dios! ¡No va nadie! ¡Vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Arma de mierda! ¡Mata! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ey! ¡Vamos a no carry! ¡Vamos a no carry! ¡Vamos a sniper! No me la puedo creer Le doy la espalda para matarme Papi, es increíble que no matas a nada Es increíble, te lo juro De caer, de caer De caer, mata Arma, arma El arma ni aunque le pague loco Ni aunque la bufé en esta temporada Ni tres temporadas más, eh ¡Ah! 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 ¡Una kill! ¡Vamos! ¡Dos kills! ¡Racha de dos! ¡Contacto con el enemigo! ¡Arma de... ¡Ugh! ¡Pero what the fuck! ¡Le estampeé un cargador y dos cargadores ahí! ¡No se murió ni uno! ¡Es horrible! ¡Es horrible, weón! ¡Me da cancer utilizar esto! Muerto Piensa, piensa Tengo un Equalizer El Equalizer tiene que ser G- Tiene que ser G- No tiene sentido la mala que este, lo juro, eh. Vamos. Arma de mierda. Ey, saque Goliath, saque Goliath, vamos, vamos. Ahora sí, ahora nunca, ahora nunca, ahora nunca. Ahora nunca, ahora nunca. Ahora nunca, ahora nunca. Bien, bien, no importa, mejor. Gastate el cara encima, mejor, mejor, mejor. No lo gasté en el Goliath, eso es bueno. Vamos. Verga, le toco, le toco, le toco. Mi pene en tu boca, hermano, es imposible ganarle. Ah, mi equipo no tiene manos, que no sabe a qué estupar a esta madre. No sé qué más chamba quiere que haga mi equipo. MVP con esta mierda. Equipito, por favor, es que ustedes también se pasan de verga, eh. Aquí también, la verdad, hay que ser sinceros, el equipo se pasó mucho de verga. No van a negármelo. Porque ¿cómo es posible de que Wara con un arma que pega menos que un papel quede en mi pi? Y bien hecho la derrota, loco. Bien hecho la derrota por el equipo de mierda que me tocó. No es posible de que logre quedar en mi pi con el arma que ni Dios utiliza. Carajo, los ha cargado con 24 bajas. Equipo, donde van con DRH Grau, me los vergueo, eh. El mío. FR, entendible. M13, bueno. Man of War, ok. MG42. Tu puta madre, 12 kills. MG42. Bueno, esto es, simplemente es mucha humildad de parte de Wara. Estoy utilizando una aberración. Mira eso nada más. A los warzones, pero yo le meto huevos, eh. Que es lo importante. Venga, venga. Vamos a demostrar a la gente. Menos 1 Menos 1 Menos 2 No se como estoy matando hueuun. exploitation named cr哈囉 es horrible, no matas a nadie. que más kills? venga, una kill. Citizenship venga, dos kills de chill. Estamos spawntrap Tres kills de chill, spawn trap Cuatro kills de chill Lanzamos granada a Got Porque se la come gay Venga, goliad Lo saqué de a Tan , es increíble Muy brutal Que hace es la que el emputarse, no? Me saqué yo, nos que con esto? Con la vuelta Un buen enemigo. Caballero, ¿cómo le va? Reloading. Qué lindo. ¡Ah! Tiene Quaser. Mátalo, mátalo, mátalo. Ey, debo quedar en mi pie, recuerden. Granada de táctica. Buena granada táctica. Tengo otro advance. Listo. Listo, muerto. Tengo goliad, eh, equipito, si lo desean. Tómelo, se los regalo. Es increíble lo que fue con papeles, eh. ¡Noooo! UAB. UAB online. UAB ha sido destruido. Enemí contact. Enemí UAV spot. Any gun. Nada, gente. Les debo el MVP, muchachos. UAB ha sido destruido. Tengo atento por ahí. ¡Ah! Me mato un Predator a dos kilómetros. Bien, Wara. ¡Ah! Bien, Wara. ¡Ah! ¡No! ¡No seas tan gay! ¡Basta! ¡Basta, hija de verga! 4.800. Nada, me las hago. Tengo que las debo. Destrói los enemigos UAV. Veo que usas hieroscopio, sí. Primera partida que gano con esto. Llevo creo que cuatro o cinco partidas y no había ganado ninguna. Pero bueno, se ha ganado. No saqué el MVP, pero al menos demuestro el arma, eh. Dos top globales menos al ataúd. Bueno, la verdad, no pienso utilizar más esta arma. Me arrepiento absolutamente de comprar esta armita. Y creo que para ver, pues, creo que puede estar volvo. Pero aquí para MJ, Dios mío santo, eh, me libro de todo. Me libro de todo mal. Porque, Dios mío santo, basta. Mi sufrimiento creo que se entiende a través de la cámara, ¿no? Espero que comprendan y listo.